Lamentó que mientras decenas de compañías y organizaciones se han sumado con donaciones, Coca-Cola de preferencia a las ventas. Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, es una de las comunidades más afectadas luego del sismo del pasado 7 de septiembre. La gran mayoría de sus habitantes perdieron su hogar y se ven obligados a dormir a la intemperie o en algunos de los albergues ubicados en la localidad. El apoyo no llega con la rapidez que se esperaría, debido en gran medida a los daños en las carreteras y caminos que llevan hasta la comunidad, ocasionando la escasez de víveres. Los habitantes deben hacer largas filas en los albergues y dependencias en donde se les proporcionan víveres, o bien, apoyo para tramitar los documentos perdidos bajo los escombros. En medio de esta tragedia, algunas organizaciones han acudido al lugar a brindar apoyo y esperanza a las víctimas, así como a repartir el apoyo reunido por los donativos de los ciudadanos. Entre ellas se encuentra la Fundación Save the Children. Organización Internacional de Ayuda Humanitaria, quien invitó a la actriz mexicana Camila Soddy a integrarse a las visitas de las zonas afectadas. Durante el recorrido, la actriz grabó un vídeo donde acusó a la empresa Coca-Cola de vender agua a los damnificados en medio de la tragedia. Camila denunció que fueron instaladas tres máquinas expendedoras de refresco, en un albergue donde aprovechan las conglomeraciones para vender sus productos. Además muestra en su vídeo las largas filas que la gente debe hacer para acceder a algunos servicios en un albergue de Juchitán. Lamentó que mientras decenas de compañías y organizaciones se han sumado con donaciones, la empresa refresquera con mayor presencia en México tome este tipo de acciones.